Cuando la suerte me esguerela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando usted viene en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango, que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Es ira, es ira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No serás nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres, que vos apretás. Buscando un pecho foraterno, para morir aparazado. Cuando te dejen tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa, que vas a dejar. Te acordarás, te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Verás que todo es mentira, verás que todo es mentira, verás que todo es mentira.